Atiéndete acá, Saqueo, vamos en el P-13, yo, Marieta y Juni, atrás, nosotros viene la seguridad del estado con dos patrullas, con Mariana y todo, si en 20 minutos no llegamos a casa es porque nos van a detener, oíste que salimos de las caedas, vienen ellos con Mariana y todo, y las motos de la pobreza, atrás de ustedes ahí, están acá de nosotros los bravos, trata de llamarme en el momento de la detención, si es posible para grabar, a ver qué pasa, oíste, antes de bajarte de la hueva, tú me timbras, que yo te tiro para atrás rápido, llama a verte ahí, díselo porque no logramos comunicar con él, está bien, mira, cuando, antes de llegar ahí, una parada antes, una parada antes, me timbra, dale, dale, dime, 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 todo de aquí, todo de aquí, eh, ya están una cuadra aquí, y están atrás de ustedes todavía, usted está acá de la hueva todavía, ¿eh? Dime, está muy lejos de la casa, está muy lejos de la parada, andrame por la terminal de trenes, a ver, a ver, deje el teléfono encendido, déjalo ahí, no huelgue, dale, dale, no huelgue, dale, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿eh?, ¿la policía?, déjalo, déjalo encendido, déjalo encendido hasta que te lo pagues aquí, ya estamos, no están deteniendo, no están deteniendo, no están deteniendo, no están deteniendo, mira, después de la, después de la oficina, después de la oficina que a mí me dijeron ahí en el parque, en la fraternidad y en las condiciones que yo estoy, después me hicieron todo lo que me hicieron, que me hicieron hasta la justicia, para registrarme, la guardia ahí en una oficina, ¿eh?, que ahora me saltaron, estoy esperando a Mariela, yo no me voy sola, porque yo no me siento bien, lo que me pasa es responsabilidad, ¿eh?, ¿oíste?, ¿te rompieron la ropa?, el ajustador, el ajustador para registrarme, Ajá, lo que me pasa es responsabilidad, yo estoy esperando a Mariela hasta que no suesten, para irme junto con ella, no me voy. Estoy aquí abajo al puente de la novia del mediodía, aquí todo esto oscuro, aquí me dejaron botada para esta compuente, para que me acertaran, que me hicieran algo, ¿tú me entiendes?, bajo el puente de la novia del mediodía, ¿qué hago?, me tomo aquí el video, bajo el puente de la novia del mediodía, Sí, hazte lo mismo, hazte lo mismo ahora mismo, ahí mismo, ahí está bien, Venga a mirar. Soy Jacqueline Heredia Morales, estoy aquí, soy dama de blanco, saliendo del T literario 176, fui detenida por la policía política, y estoy, me han dejado botada, después de haberme torturado y darme golpe, bajo el puente de la novia del mediodía, miren aquí el puente. Después de haberme torturado, y están buscando dinero para robarla, nosotras las damas de blanco, me han dejado aquí botada, bajo el puente de la novia del mediodía, a kilómetros y kilómetros de mi casa. Soy Jacqueline Heredia Morales, dama de blanco, activista de la Unión Patriótica de Cuba, coordinadora de la Célula Cuba Libre, aquí en Centro Habana. Después de haber salido de la sede de las damas de blanco, participado en el T literario número 176, varias damas y yo, en la parada del P-13, nos montamos en el P-13, y en la cuadra que les seguía, había dos patrullas, con las llamadas dictadoras Mariana adentro, y las motos de la seguridad del Estado, donde fuimos, fuimos perseguidas detrás del P-13, por las patrullas y la seguridad del Estado. Hasta la última parada, que es en el Parque de la Fraternidad, aquí en Centro Habana, donde vivimos la dama de blanco, Marieta Martínez Aguilera, Yuné Cairo Rayada, y yo, que soy quien le hablo, Jacqueline Heredia Morales. Allí fuimos detenidas violentamente, yo fui la que más violenta, fui detenida, donde el de la seguridad del Estado, alcánzame la cartera ahí, me rompe la cartera para quitarmela a la fuerza, y yo no lo permitía, me rompe la cartera, aquí ven, como me rompe en el bolso, para quitármelo a la fuerza, y me quitan el teléfono violentamente. Me hace una técnica por el cuello, las Marianas me arañan, me arañan, y me montan violentamente en la patrulla. Allí fuimos conducidas, Marieta y yo, a la unidad de Loncena. Cuando llegamos a la unidad de Loncena, me llevaron a mí, a una oficina, donde había un uniformado de verde, y varias mujeres de estas, a la cual le nombran las Marianas, donde violentamente, querían revisarme el bolso, me revisaron el bolso, me revisaron el monedero, el teléfono, y querían encuerarme. Yo le digo, ¿qué por qué? ¿Qué por qué? Yo me tengo que encuerar delante de ella. Si yo simplemente vengo de la sede, de las damas de blanco, donde yo pertenezco, donde yo voy y visito, porque yo soy defensora de los derechos humanos, y yo visito ahí, a nuestra sede, donde nos reunimos nosotras, y le estoy explicando eso, y ella díceme que te dije que te quita la ropa, y en eso me rompe violentamente el ajustador. Tuve que quitarme la ropa, lo único que no me dejé, fue disculpando la palabra, meterme el dedo por mi parte, porque tenían guantes y todo, porque lo que están buscando es dinero, porque como estábamos en el teliterario, ellos pensaban que nosotros traíamos dinero de algún tipo de ayuda, de las que se nos pueda dar nosotros, para robárnoslo. Eso es lo que están buscando ellos. Una vez más, yo quiero que el pueblo, que vio que nosotros, nos arrastraron, nos dieron golpe, nos hacen horrores, por defender los derechos humanos, por pedir la libertad de los presos políticos, y la libertad del pueblo de Cuba, hace falta que se concientice, y le salga adelante a estos dictadores, pacíficamente como lo hacemos nosotros. Hoy, a mí, aunque me hayan arrastrado, aunque me sigan maltratando, enviándome a prisión como me enviaron, porque soy expresa política, yo voy a seguir defendiendo los derechos humanos, que vivan las damas de blanco, viva la unión patriótica de Cuba, vivan los derechos humanos, no a la constitución, y sí, a Cuba decide. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!